Vamos a hacer el problema número 6, voy a hacer el problema número 6, cuando se te presenta este problema de calcular los límites de una función, está definida a trazos, está definida a trazos para los menores de 1, negativos y hasta el 1, esta es la definición, x menos 1. Es decir, si quiero saber cuánto vale menos 1, por ejemplo, coloco aquí el menos 1, aquí coloco el menos 1 y me da menos 2, cuando aquí vale menos 1, en la función voy acá y busco acá a la izquierda, reemplazo y me da menos 2. Y si fuera menos 3, como está a la izquierda en el menos 1, entra en esta parte y reemplazo el menos 3, me da menos 3, menos 1, menos 4. Esa sería la f de x o la y. Lo que te estoy indicando es que cada trazo depende del valor de x, cuál trazo usas. Por ejemplo, voy a llamar esto el primer trazo, por decir, o trozo, voy a llamar este el segundo y este el tercero, voy a inventar ese nombre, primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Si estoy buscando el valor de f de x, para x igual a 5, 5, el número 5, busco en el primer trazo, en el segundo o en el tercero, para x igual a 5. En el tercero. Exactamente, pones el 5 y haces las cuentas, ¿ok? No las voy a hacer, trazas y te da, ¿ok? Usted va, ok, aquí, la x tiende a menos 1, ¿por qué te pusieron menos 1? Porque este es un borde entre este trazo y este, por eso te pusieron el menos 1 como pregunta, porque es un punto frontera, míralo aquí, ve, míralo aquí, ve. Donde acaba una, empieza la otra. Ah, muy bien. ¿Y por qué se interesaron en el 2? Por la misma razón, quieren ver si las funciones, quieren ver si las funciones en menos 1, quieren ver si las funciones en menos 1 se empatan así, o sea, son continuas la cosa, o discontinuas. O discontinuas. Entonces, no se sabe qué es lo que pasa aquí, no se sabe qué es lo que pasa en x igual a 2. Hay que graficar a la izquierda del menos 1, así. Esta es una línea virtual, digamos, derecha. A la izquierda del menos 1, ¿qué figura es esta a la izquierda del menos 1? Una recta, una parábola. Arriba, ¿qué figura es esa a la izquierda del menos 1? La recta. ¿Pendiente positiva o negativa? Negativa. Negativa no, la pendiente es el coeficiente de la x, 1. Es positivo. O sea, que tiene una forma así. Estoy interesado en ver qué pasa aquí. ¿Cuánto vale? Es menos 1. x igual a menos 1. Me da f de x igual a menos 2. O sea, que no está pasando por allí, sino que está pasando por acá abajo. El menos 1 da menos 2. O sea, que viene por acá. Imaginándome el menos 2 aquí, esa recta viene así. Esta no vale. Ese era el ejemplo que te di. No sabía exactamente por dónde pasaba. Ahora voy a ver el resto de la gráfica. De aquí para acá, entre menos 1 y... Entre menos 1 y 2. En este pedazo. Entre menos 1 y 2. O sea, en este pedazo de aquí. Aquí está el 2. ¿Qué gráfica es? ¿Una recta o una parábola? Una parábola. Una parábola. Es decir, y abre hacia arriba o hacia abajo. Por el signo. Y igual a x cuadrado. Tú tienes que acordar que la inicial, esta que es igual a x cuadrado, es así. Entonces, esto te recuerda que las que tienen aquí coeficiente positivo abren hacia arriba. Y si abre hacia arriba, tendría que hacer así. Vamos a ver si aquí pega bien. Acá. Pero abre hacia arriba. Miremos cuánto vale la parábola aquí. La parábola es x cuadrado menos 3. Vamos a ver cuándo x valga menos 1. Que es donde estamos. Aquí. ¿Cuánto vale la f de x? f de menos 1. f de menos 1. Reemplazar el menos 1. Me da 1 menos 3. Reemplazo el menos 1. Me da menos 2. Pegó bien, ¿ok? Hasta ahí. En ese punto. Es continua. ¿Dónde era el peligro? ¿Qué otro punto me falta por examinar? El otro extremo, este. El 2. ¿Cuánto vale este en 2? Voy a ver cuánto vale este en 2. Así el dibujo no sea perfecto. Vamos a ver cuánto vale en 2. En la parábola. f de 2. Es 2 al cuadrado menos 3. Esto me da 1. Entonces el 2 me está dando 1. O sea que esta gráfica no es así. Porque el 2 me está dando 1. Por acá arriba. Acá sí pego bien. Pero acá, por este lado, tengo que llevarla para arriba. Para que cuadre aquí. Porque esa es la verdad. Esa es ella. Ahora. Voy a ver si la otra pega bien. La que sigue a la derecha. El otro trazo. El otro trazo que falta. Tengo que mirar la función. Esta tan rara. Esta tan rara. Esta de arriba es bien extraña. Es difícil dibujar. A f de x. Igual. A x menos 1. Sobre x cuadrado más 1. ¿Ya? Pero me voy a orientar. Para no perder tiempo. En una muy parecida. Voy a quitarle los números estos. Voy a orientarme yo en una muy parecida. Voy a quitarle los números allí. Muy parecida. No es igual, pero muy parecida. Esto te da 1 sobre x. Esta es una función conocida que se llama hipérbola. 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 1 sobre x es una hipérbola. Y una hipérbola. En general tiene una forma como así. Como así. Como pegándose aquí y acá. Hacia el eje. Una cosa así. No la puedo dibujar exactamente porque no vale la pena. La pregunta no es que la dibujen exactamente en este momento. Sino que estudie la continuidad. Entonces digamos que pega. Pero me pregunto si pega así. O viene y pega por acá. Mal. Eso lo dice. Esta. Ya falló el lápiz creo. Eso lo dice esta. Ve esta. Esta lo dice. Ok. Ok. Va a ver cuánto vale esa función f de x. En este punto. Que es el que estamos estudiando. F de 2. Me da 2 menos 1. Sobre 5. Me da un quinto. Pero este punto de aquí. Que yo recuerde. Cuando era 2. Creo que era un 1. Para la parábola. Vamos a ver. Si era un 1. Para la parábola era un 1. Aquí. Para la parábola. F de 2. Para la parábola era un 1. Y aquí. F de 2. Me está dando. Un quinto. Entonces. No va a pegar allí. Va a pegar así. Pero por acá abajo. En un quinto. En un quinto. Un quinto está como por aquí. Digamos. Imaginémonos un quinto aquí. Imaginémonos. Porque es puro. Es bosquejo. Realmente ella va a venir es así. Como esta. Pero para abajo ya. Pero aquí es donde pega. ¿No? ¿Alguna pregunta? Pero no llega a pegar. ¿No? ¿O sí? Por eso. ¿Es continua o no es continua? Es discontinua. Ah. Eso fue lo que hice yo. O sea. Es continua hasta el último trazo. ¿No? Es continua en todas partes menos en. ¿No? Eso. Es continua en todas partes menos en el último. No. Pues tienes que hablar en matemática. Es continua en X igual 2. ¿Ya? X igual 2. Así contestas. Algunos escriben. Continua. Continua. En todos los números reales. Menos. Pueden un corchete. Y ponen los números que hay que quitar. ¿Ok? ¿Ya? En todos los reales menos el 2. Algunos escriben así. Pero en castellano puede escribir así. O lo que tú quieras. Mientras hables. Lo más coherentemente posible. De modo que. Ahora. ¿Qué pasó? Que yo estuve dibujando. Pero mira. Él decía que estudiaran. Él decía que estudiaran los libros. Límites. ¿Ya? Quería que se vean los límites cuando. Cuando X tiende a menos 1. Y tiende a 2. Entonces. ¿Qué era lo que quería? Límites. Voy a mirar los límites. Un segundo. Voy a hacerlo de otra manera. Le digo que calcular los límites. ¿No? Quiero estudiar así. El límite. Hay tres funciones aquí. Estudiamos aquí. El límite. Cuando X tiende. A menos 1. De. X menos 1. Ahora. Aquí. ¿Qué pasa cuando X tiende a menos 1? ¿Cuánto dará el límite? ¿Se puede reemplazar? ¿Sí o no? Sí. Menos 2. Menos 2. Se puede reemplazar. Da menos 2. Pero realmente. Cuando yo estoy viendo el gráfico. Estoy viniendo por la izquierda. Porque la recta está por la izquierda. Entonces. Aquí se dice. Se pone a menos 1 por la izquierda. Y se pone una rayita. ¿Ok? Da lo mismo. ¿De acuerdo? Un menos. Que significa por la izquierda. Miremos ahora. El límite. De esta. En menos 1. También. Del segundo tramo. De X cuadrado. Menos 3. ¿Cuánto te da? Y menos 2. Ok. Pero. Cuando estoy por la parábola. Yo no me puedo acercar. Sobre la parábola. Por la izquierda. Sino por la derecha. ¿Sí o no? Entonces. Aquí se escribe. Por la derecha. Y se le pone un signo más. Pero como son iguales. Entonces. Conclusión. Es continua. En X. Igual a. Menos 1. Ahora. Voy para. El caso de. 2. Aquí. Acá. El dibujo me dice que no pegan bien. ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo con límites. Ahora. Por aquí. Yendo. A 2. 2. Por acá. Por acá. Donde está el lápiz mío. Ahí me estoy acercando en la parábola. Por la izquierda del 2. O por la derecha del 2. La parábola. Por la izquierda. Pongo un menos aquí. ¿Ok? Ajá. Si quiero explicar. Y si no. No lo pongo. Pero que te diga algo coherente. Y cuando me acerque por acá. Me estoy acercando. Es por la hipérbola ya. Y tengo. A 2. Por la derecha. Pero no es escribir así. Bueno. No es escribir así. Pero en realidad. Uno. Si fuera surdo. Lo más seguro es que dice. X tiende a 2. Por la derecha. Pero como viene para acá. Tuve que escribir al revés. Entonces. El límite en la parábola. La parábola. Me ha pedido que estudie el límite. Cuando X tiende a 2. Por eso lo dijo aquí. Voy a estudiar en ambas. Cuando X tiende a 2. Entonces. El límite. Cuando X tiende a 2. De la parábola. Es. X cuadrado menos 3. Es la ecuación de la parábola. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Te digo. 2. 4. 1. 1. Y me estoy acercando por la izquierda. Si quiero pongo este símbolo. Si no lo pongo. Creo que no te van a cobrar mucho. Y el límite. Cuando voy. Vengo por la derecha. Del otro lado. Vengo como en reverse. En retroceso. Por la derecha. Me acerco al 2 por la derecha. Realmente vengo así. Pero no importa. Piensa solamente en el 2. La función llama. X menos 1. Sobre X cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Cuánto te da? Arriba me da. El numerador. En 2. Me da 1. Y aquí me da 5. Un quinto. ¿Ya? Ahora. ¿Esos límites coinciden? No. Ah. Entonces. El discontinuo. Esta es la parábola. Esta es la hipérbola. Que pega allí. Esta venía por acá. Y su límite es 1. 1 aquí. Y esta otra venía por acá. Y su límite es un quinto. Lo que nosotros dibujamos más o menos. La verdad es que hacer esos límites. Como son diferentes. La función. Es discontinua. En X igual a. 2. Para X igual a 2. ¿Ya? Esa es la zona.